Tu pueblo es mi pueblo Que sufre y trabaja Tu pecho es mi pecho Que siente y que ama Tu sangre es mi sangre Tu selva es mi playa Tu lucha es mi lucha Por ser siempre nada Tu puerto es mi puerto De barcos piratas Y somos muñecos De aquel que nos paga Como las mentiras Monedas baratas Sembrando pobrezas Banderas en casa Yo quiero un pueblo Que ría y que cante Yo quiero un pueblo Que baile en las calles Yo quiero un pueblo Yo quiero un pueblo Que ría y que cante Yo quiero un pueblo Que baile en las calles Yo quiero un pueblo Tu gente es mi gente Tu hambre es mi hambre Tu rabia es mi rabia Que no importa a nadie Y mis ilusiones Por querer ser alguien Y a estar separados Aquí entre dos calles Tu pueblo es mi pueblo Que sufre y trabaja Tu pecho es mi pecho Que siente y que ama Tu sangre es mi sangre Tu selva es mi playa Tu lucha es mi lucha Por ser siempre nada Yo quiero un pueblo Yo quiero un pueblo Que ría y que cante Yo quiero un pueblo Que baile en las calles Yo quiero un pueblo Yo quiero un pueblo Yo quiero un pueblo Que siente y que ama Que lucha y trabaja Con hambre de amor Tu gente es mi gente Tu selva es mi playa Y a todos los alma La misma ilusión Yo quiero un pueblo Un pueblo que ría Que cante en las calles Que luche, que luche Que ame Yo quiero un pueblo Que ame Yo quiero un pueblo Un pueblo que ame Un pueblo que ame Un pueblo que ame El amor 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 El amor